Hola amigos de ITCA FEPADE, este día damos por finalizado el tercer taller de formación líderes colaborativos gracias a Rectoría y a nuestros capacitadores de Fundación Iris y Partners El Salvador, quien nos ha formado a 30 grupos más de ser líderes colaborativos dentro de ITCA. Bueno, para nosotros Partners El Salvador ha sido un verdadero gusto compartir con la familia de ITCA, que hace una noble labor por este país y estamos seguros que lo que hemos aprendido ahora, que es a mejorar la comunicación, a aprender algunas herramientas de transformación de conflictos y de construcción de paz, van a bajar a los estudiantes y al personal administrativo gracias a los líderes que este día y el día de ayer han compartido con nosotros. Muchas gracias. ¡Feliz amigos!